Hola artistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y espero que estén teniendo un lindo día. Adivinen qué. Mañana es 14 de febrero, día del amor y de la amistad. Y adivinen qué una copra regaló. Este video se va a tratar de lo que ustedes le pueden regalar a sus amigos, amigas, mejores amigos, mejores amigas. Y les voy a mostrar cómo yo he pagado mi regalo, mente que esto va a salir después del 14 de febrero porque si lo subo antes esto, se jodió. Eso no puede pasar. Ustedes me van a acompañar a... Uy, ustedes me van a acompañar hoy. Y probablemente grabe cuando se los dé mañana. Así que espero que les guste muchísimo este video. Recuerden que si les gustó mi canal y les está gustando mucho mi contenido, me gustaría que se suscribieran a mi canal. Y que también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suspae su nuevo video. ¡Feliz 14 de febrero! ¿Qué es lo que vamos a tener? Él es el esposo de mi prima. ¡Feliz 15 de febrero! ¡Feliz 14 de febrero! ¡交出 14 de febrero! Es unkitaba de choati takeop 23 de febrero! ¡Feliz 14 de febrero! ¡Feliz 15 de febrero! ¡Feliz 15 de febrero! Gracias por ver el video. 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 ¿Está listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!